Bienvenidos, buenas noches, comenzamos la otra cara de la moneda, soy Laura Puente como siempre acompañándolos, agradeciéndoles a todos aquellos que están en sintonía a esta hora de la noche. Ya están en pantalla en nuestras cuentas, en Twitter, por supuesto, invitándolos como siempre, como cada noche, a que participen activamente del programa. Hoy nuestro invitado es Carlos Fernando Galán, senador o mejor ex senador, ¿no? Ex senador, Laura. Ex senador en este momento. Desde anoche. Exactamente, ex senador desde ayer, una noticia que nos tomó por sorpresa, incluso nos estaba contando que también a los miembros de su equipo y renunció también, ya no hace parte de Cambio Radical. Ha aludido, o por lo menos usted propiamente ha dicho, que esto se debe a ese respaldo que su partido dio a Iván Duque en esta segunda vuelta presidencial. Pero el asunto es, ¿esas inconformidades del partido o con el partido no las venía sintiendo desde antes? Bueno, Laura, esto viene de tiempo atrás, obviamente, yo he tenido diferencias con el partido en algunos casos, también he respaldado cosas que hizo Cambio Radical. Cambio Radical fue un partido que lideró la política de vivienda en los últimos años en Colombia, que ha sido muy efectiva, la política de acueducto. Que le ha dado acueducto y agua potable a más de 6 millones de colombianos, que eso es una, pues es un cambio para la vida de la gente. Darle acueducto y alcantarillado a 6 millones de familias es un tema bien importante. Pero también tuve diferencias en lo que tenía que ver con avales, etc. Eran diferencias puntuales en situaciones concretas donde se acompañaba un candidato a una gobernación, candidato a una alcaldía. El tema de Kiko Gómez, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de Donaida Pinto, yo me manifesté en contra, lo denuncié. También hubo muchos otros casos que no fueron tan noticiosos, pero donde yo logré que más de 117 candidatos, 118 candidatos, en el año 2011, no tuvieran el aval de Cambio Radical por las decisiones que yo tomé como director. O lo mismo ocurrió en el 2014 cuando fui director nuevamente en las listas a Congreso. Varios candidatos querían entrar a cambio. Con serios cuestionamientos yo lo impedí. Eso no fue noticia, obviamente, porque la noticia es lo otro. Pero esas diferencias sobre puntos concretos de una elección, de un acompañamiento a un candidato. Lo que pasa ahorita es distinto, en mi opinión. ¿Por qué distinto? El partido toma la decisión de avanzar una alianza con un grupo político que es el uribismo, que en mi opinión es un grupo político de tal ante conservador, que no coincide con los principios liberales que me han inspirado a mí para hacer política, que no coincide con los principios liberales que inspiraron a Cambio Radical cuando se creó. Cambio Radical fue un partido creado por miembros del galanismo, liberales, en los años 90. Y pues irnos al uribismo es completamente incoherente con esa posición. Entonces no es una discusión sobre que si estoy de acuerdo con un aval o no, sino para dónde va el partido. Se va a ir a ser parte de un proyecto político que va a gobernar posiblemente a Colombia en los próximos años, cuyo líder, en cierta forma cuyo eje es el uribismo, con el cual no tenemos coincidencia sobre la manera de pensar frente a las instituciones. Por ejemplo, ellos han planteado unas reformas para eliminar las cortes y crear una sola corte, en contravía de lo que ha sido el avance en términos de derechos en Colombia, el hecho de tener la corte constitucional y la herramienta de la tutela. Eso nos parece inconcebible. No es liberal pensar así, en mi opinión. También la actitud que han tenido frente a los derechos de las minorías. Lo que ha hecho la corte constitucional en términos de derechos de las minorías, pues podría estar en riesgo en cierta forma si uno dice, no, acabemos las cortes, dejemos una supra corte que va a manejar absolutamente todo. También la forma como ellos conciben el Estado a la hora de poner, en cierta forma, a una persona por encima de las instituciones. Eso no es liberal. Eso no es pensamiento liberal. Entonces para mí eso ya no es una discusión sobre un aval. O si estamos de acuerdo que este señor tiene cuestionamientos o no para ser candidato a una gobernación. No, aquí es sobre la visión de país. ¿Cuál es el rol de las instituciones? ¿Cuál es el rol de un partido político en la democracia colombiana? ¿Cómo profundizamos esa democracia? Y ellos tienen una visión completamente apartada de los principios liberales. Entonces para mí sería completamente incoherente. No estoy ni siquiera cuestionando cosas que podría entrar a esa discusión, sino simplemente diciendo, tiene una visión de país distinta. Y por eso me alejo. Y por eso yo creo que lo coherente es no estar ahí. Ahora, lógicamente ha habido pronunciamientos luego de que usted anunciara esa decisión, incluido el del Centro Democrático o por lo menos el de Marta Lucía Ramírez, que ahora hace parte de la fórmula vicepresidencial de Iván Duque. Y le ha dicho, es una dimisión tardía. ¿Por qué la toma en este momento? Y empezó ahí como el cuestionamiento a por qué la decisión de en este momento, en esta fecha, cuando ya falta un mes, prácticamente para que se acabe el periodo también legislativo. Bueno, la decisión se toma cuando el partido toma la decisión de avanzar hacia un acercamiento con Iván Duque, es cuando ocurre eso. Entonces, tomarla antes, por una razón que no había ocurrido todavía, un hecho que no era realidad, pues me parece un poco absurdo. Ahora, ella se está refiriendo a esas discusiones de avales del partido. De acuerdo. Donde quiero recordar, Marta Lucía Ramírez públicamente me apoyó, siendo que no era de cambio radical, ella era conservadora, cuando yo tomé la decisión, por ejemplo, de renunciar porque no estaba de acuerdo a la dirección, renunciar a la dirección cuando no estaba de acuerdo con el aval a Unaida Pinto. Pero me llama la atención que ella diga eso ahora, pero su candidatura a la vicepresidencia y obviamente el candidato del Centro Democrático han recibido el apoyo del círculo de Kiko Gómez, o sea, la esposa de Kiko Gómez, el hijo de Kiko Gómez que fue candidato al Congreso y no salió elegido, está en la campaña de Iván Duque en La Guajira. Entonces, el círculo de Kiko Gómez y que acompañó a Unaida Pinto en su aspiración a la gobernación, ahora está con ellos, entonces no entiendo cuál es la coherencia. Yo me salgo básicamente porque no considero que el partido deba irse hacia un proyecto político de derecha, eso es el eje. Ella me critica y dice que ha decidido tomar la decisión antes. Antes no había ocurrido esa decisión de irse a la derecha, uno, y dos, si se refiere al tema de los cuestionamientos, pues entonces explíquenos por qué se van para allá los candidatos o la gente del mismo Kiko Gómez. Pero el cuestionamiento también venía un poco hacia, bueno, si las inconformidades son con su partido, ¿por qué no fijó una postura u otro tipo de postura en el momento en el que se le da la bala a Kiko Gómez, por ejemplo? A ver, cuando Kiko Gómez le entregan el aval, yo era concejal de Bogotá en ese momento. Hubo una crisis en la dirección del partido, yo era apenas concejal de Bogotá. El partido era dirigido por una dirección colegiada de senadores y representantes, a raíz de la entrega de varios avales, incluido el de Kiko Gómez, cuando ya estaba inscrito el señor, a mí me llaman porque dicen la dirección actual renunció, ya no está, necesitamos a alguien que la reemplace, usted en este momento es candidato a la alcaldía de Bogotá, es el segundo cargo más importante del país, entonces creemos que usted debe asumir la dirección y tomar las decisiones que considere consecuentes con su visión. Yo asumí la dirección y lo primero que hice fue revocar el aval del señor Kiko Gómez, fue lo primero que hice. Creo que el mismo día que asumí la dirección, no va a más tardar el día siguiente cuando tuve los elementos de juicio, de investigaciones, porque en ese momento el señor no tenía ninguna condena, evidentemente. Revoqué el aval, él se defendió ante el Consejo Electoral, manifestó que el partido ya no podía revocar ese aval porque la fecha se había vencido y el Consejo Electoral le dio la razón y lo mantuvo como candidato. Yo lo denuncié, pedí que lo expulsaran, el partido finalmente lo expulsó y yo me enfrenté a Oneida Pinto. Entonces, yo sí actúe en ese caso, si ella quiere dar esa discusión conmigo, estoy listo a darla y estoy seguro que la voy a convencer que se está equivocando en esas críticas. Más bien, yo creo que la doctora Marta Lucía nos debería explicar a ella por qué me acompañó en ese momento y ahora recibe el apoyo de la gente de Kiko Gómez. Eso me parece completamente incoherente de parte de ella. Bueno, ahora usted ha mencionado que efectivamente se retiró, ya no estará más en el legislativo, no hace parte, no hace más parte de Cambio Radical, en fin. Pero entonces la pregunta, porque también ha dicho que quiere seguir en la política, la pregunta es, ¿para dónde va? ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser ese nuevo rumbo? Laura, primero voy a tomarme unos meses para terminar una tesis de una maestría que ya terminé, pero me falta terminar la tesis. Ok. Y otra maestría que estoy culminando en el exterior, que espero irme unas semanas a unas clases finales que me tocan. Se va del país un tiempo. Terminar ese ciclo de una semana, sí. Y espero regresar hacia el mes de agosto o septiembre para explorar, digamos, el camino de cómo podemos construir con mucha gente que estoy convencida, convencido, quiere la gente trabajar por una opción de centro. Hay mucha gente convencida en Colombia de que no podemos irnos ni a la derecha, como lo propone el Centro Democrático, ni a la izquierda, como lo propone Gustavo Petro. Esa gente, por ejemplo, mucha ha decidido que hay que votar en blanco. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo voy a votar en blanco. Pero yo creo que ese es un primer paso en el camino de construir una opción de centro, una opción donde no caemos en esa polarización. Pero fíjese que en torno a esa postura, en torno a ese asunto de voy a votar en blanco porque es que no simpatizo ni con Petro ni con Duque, en fin, por ejemplo, Sergio Fajardo ha recibido muchas críticas, Humberto de la Calle también, incluso el senador Jorge Enrique Robledo, quien hacía parte de la coalición Colombia, en fin, y ha quedado como un sinsabor, por lo menos, en una parte del electorado colombiano que dice, bueno, quedamos solos porque es que aquí no hay ninguna opción cuando el voto en blanco no tendría ninguna validez en segunda vuelta. Bueno, el voto en blanco en términos legales, digamos, que vaya a implicar repetir la elección o algo así, no los tiene. Pero sí se puede votar en blanco, va a estar en el tarjetón. Y yo creo que tiene un valor político. ¿Cuál es ese valor? En que quien gane la presidencia y quien pierde la presidencia tiene que tener claro que no son las dos únicas opciones que hay en Colombia. Que hay una opción o hay unas opciones de centro que no estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Pero eso no es decir, bueno, no se decidan ustedes si votan por Duque o si votan por Petro. No, yo estoy convencido que si el presidente de la república ve... Ya las encuestas indican que el voto en blanco tiene mayor intención de voto que lo que tuvo en anteriores elecciones. Ya es mayor. Entonces, si el nuevo presidente llega y dice, hombre, hubo más votos en blanco que nunca antes en una segunda vuelta en la presidencia, yo tengo entonces la obligación de tener un gobierno más abierto, que convoque, que busque reconciliar al país, porque sería muy distinto a un candidato presidencial que gane arrasando al otro y que la única opción alternativa a él haya sido ese otro que él arrasó. Eso no sería democrático. No sería, en mi opinión, un mecanismo de fortalecer la democracia o de generar eventualmente más pluralismo en la democracia colombiana. Yo creo que es bueno que se exprese esa posición de gente que dice, voy a votar, pero no quiero ni la izquierda radical ni la derecha radical. No me parece que ninguno de los dos sea lo que le conviene a Colombia. Son las dos opciones que van a definir quién es la presidencia. Yo quiero construir a largo plazo y para eso quiero mandar un mensaje de que hay muchos colombianos que queremos buscar el centro. Si, por ejemplo, Duque llegase a ser el presidente, ¿usted cree que tendría en cuenta eso? Yo creo que debe tenerlo. ¿Y Petro? Eso es lo que, digamos, eso depende del resultado. Por eso me parece válido el voto en blanco. O sea, si es un voto en blanco similar al de todas las elecciones, pues no va a tener mayor trascendencia. Si es un voto en blanco mayor y significativo, eso va a obligar a ese presidente a eso. Y además va también a generar una conciencia en el derrotado que él no es la única alternativa que tiene ese que ganó. Porque si es solamente ellos dos, entonces gana uno y el otro dice, listo, yo me voy para el Senado, voy a ser senador, voy a ser jefe de la oposición y yo soy la alternativa a ese gobierno. Yo voy a ser la oposición y la alternativa a ese gobierno. No. Si tiene una votación en blanco importante, no podrá decirlo. Aquí va a haber expresiones de centro que van a decir, nosotros creemos que ninguno de los dos nos representa y vamos a construir. Yo creo que es un mensaje político, podrán decir que es simbólico, lo que quieran, pero creo que ese mensaje tendrá que tenerlo en cuenta el próximo presidente de la República. Bueno, ya vamos a hablar sobre su rumbo político porque lo interrumpí ahí, pero hacemos la pausa primero y ya regresamos para que nos cuente exactamente qué es lo que va a hacer, a qué se va a dedicar. Hacemos la pausa, venimos. Seguimos, continuamos esta noche en la otra cara de la moneda, en esta conversación con Carlos Fernando Galán, ahora ex senador y nos quedamos en el asunto de, bueno, para dónde va, cuál va a ser su rumbo político. ¿Le suena a la alcaldía de Bogotá? Porque hay quienes dicen que esa renuncia suya fue por conveniencia y fue porque justamente le va a aspirar a eso. Bueno, después de regresar de estudiar, como hablamos hace un rato, mi interés es llegar a contribuir en esa opción de centro. Sin lugar a dudas, las elecciones del 2019 van a ser un escenario. Para eso yo voy a seguir haciendo política, no he definido en qué, digamos, calidad lo voy a hacer. Pues hay gente que me dice, hay que explorar el tema regional en Bogotá, es posible, he trabajado en Bogotá, fui candidato ya una vez, pero no está decidido ni estoy decidido a hacerlo aún. Bueno, pero lo interrumpo nuevamente para decirle, le fue muy mal a cambio radical en Bogotá en esta pasada elección presidencial. Sí, le fue mal a cambio radical, es cierto, no hay que discutirlo, le fue bien al Partido Verde, le fue bien al petrismo y le fue bien al uribismo. Pero digamos que las elecciones cada una trae su dinámica propia. Claro, influyen los resultados anteriores, pero yo recuerdo que en el año 2014, en la elección de primera vuelta, el que quedó de último fue Enrique Peñalosa. Le ganaron a Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía y Clara López. Y él quedó de quinto. Y un año después fue alcalde de Bogotá. Entonces, cada elección trae su dinámica propia. Eso no hay que decir que ya esté definido una elección de alcalde. Y depende de muchas cosas, ¿no? De quién sea el presidente, decisiones que se tomen. Exactamente, depende además de la dinámica que tome la ciudad en este último tramo de la alcaldía de Enrique Peñalosa, porque se espera que sea ya el tramo donde empieza a entregar lo que se comprometió a entregar y que ha trabajado para concretarlo en los primeros dos años y medio. ¿Usted sí espera resultados de esta alcaldía? Yo creo que tiene que entregar resultados y estoy convencido que lo va a hacer en algunos campos, en otros va a ser de más largo plazo. Peñalosa tuvo que llegar a poner la casa en orden. También encontró una ciudad con un gobierno muy desordenado, sin planeación adecuada, sin recursos, sin estudios y diseños para muchos proyectos que hay que hacer en la ciudad. También reconozco que ha sido equivocado en el manejo de las comunicaciones. No ha manejado bien el tema. ¿Le parece que haya fallado? Claro, ha fallado. Y creo que al alcalde le ha faltado un poco, tener una actitud un poco más abierta al diálogo con la gente. Yo creo que los proyectos que tiene y que se van a concretar se pueden enriquecer, mejorar con el diálogo, inclusive con opositores. El diálogo es positivo. Entonces, yo creo que en eso ha fallado y sería bueno que en esta última etapa lo haga. Pero bueno, eso va a influir en la elección del año entrante. Entonces, vamos a ver. Yo no tengo decidida una aspiración, pero sí quiero contribuir y los escenarios están en elecciones. Pero sí lo vemos ahí como tentado a la alcaldía, ¿no? Pues a mí me gusta trabajar en Bogotá. Es mi ciudad, es donde ya fui concejal una vez, ya aspiré una vez a la alcaldía, acompañé a Enrique Peñalosa como su jefe de debate en la elección pasada. Pero yo creo que si queremos construir un proyecto político de centro, con coincidencias, con transparencia, con lucha efectiva contra la corrupción, no nos podemos quedar en aspiraciones. Bueno, entonces Pepito quiere aspirar a esto y tal a cual y no sé qué. Porque ahí se pierde el norte. Lo que hay es construir un proceso colectivo y ya se verá si de ahí sale una candidatura de alguien o no, o si se acompaña a alguien. Lo importante es construir equipo. Ahí está la clave. Claro, construir equipo y también lograr eso, ¿no? El tema de llegarle a la gente y por lo que mencionábamos anteriormente del tema de cambio radical, aunque las políticas y las dinámicas cambian, pero sí hay que reconocer eso, ¿no? Que le fue muy mal y que no se le llegó a la gente o por lo menos no como se lo esperaban. Sin duda. Hay que, digamos, ahorita es fácil hacer el análisis de la elección. Es más difícil en los días anteriores, pero pues hubo evidentemente una desconexión de Germán Vargas con la opinión bogotana. Vargas que fue, digamos, el político más influyente de Bogotá en muchos años. Sin embargo, creo que no logró que ese discurso y esa propuesta que él planteó, que fue para mí la más seria, la más organizada en términos programáticos, se tradujera en respaldo popular por diferentes razones, por temas, digamos, de críticas a él personalmente, porque tal vez el lenguaje y el vocabulario no era el que estaba oyendo la gente, porque tal vez mucha gente, además, se dejó, digamos, cautivar por un discurso un poco populista de algunos candidatos que prometen una cantidad de cosas y que van a cambiar de la noche a la mañana una serie de cosas donde no es viable. Y eso a veces es efectivo en las elecciones y la gente quiere oír esas cosas, esas promesas. Entonces, eso influyó seguramente, Vargas fue un poco más juicioso en plantear tesis y programas que eran más viables. Él decía, ¿cómo los hacía? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo financiamos? ¿En qué plazos? Eso es lo importante en política. Infortunadamente, a veces, es más efectivo en términos electorales prometer y prometer y decir una cantidad de cosas que no son viables. ¿Pero qué piensa en este momento de un Germán Vargas cuando ya ha manifestado entonces ese apoyo, ese respaldo justamente al candidato que usted dice o al partido del que usted dice, del Centro Democrático, no comparto sus posturas, no comparto sus lineamientos? Bueno, Germán Vargas no ha hecho en un anuncio todavía. Claro, bueno, pero Cambio Radical envió sus propuestas. Quien envió las propuestas fue la bancada de Cambio Radical en el Congreso, pero él no se ha pronunciado y yo espero que se pronuncie, no sé qué pronunciamiento va a ser. Y no será más bien que ni Duque ni... ¿Se van a pronunciar? Es posible que él se quede quieto, él, y decidiera no acompañar a nadie, no sé qué va a hacer. Mi posición y mi reacción fue a que el partido en su bancada, en el Congreso, la nueva bancada, los que van a estar en el Congreso a partir del 20 de julio, decidió iniciar el acercamiento de enviarle el documento a Iván Duque como un primer paso eventualmente un apoyo y eso fue lo que no compartí, pero Vargas está quieto en mi opinión, pues es lo acertado y ojalá tome una decisión que sea consecuente con lo que dijimos en la campaña, porque en la campaña manifestamos que no estábamos de acuerdo con ninguno de los dos extremos, eso fue lo que dijimos de manera insistente. Bueno, ya veremos qué pasa con eso. ¿Por qué partido entonces o qué va a ser? No, todavía no lo tengo definido, eso toca esperar que se define la elección presidencial, que se decanten los temas, que arranque el próximo gobierno y no precipitarnos a tomar una decisión en qué camino, yo creo que la clave es confluir con personas que piensen parecido, que tengan una visión similar de la política, que quieran trabajar de manera consecuente con esa visión y eso es un proceso, eso no hay que precipitarse, habrá opciones y habrá diferentes alternativas. Se lo pregunto también por el tema del nuevo liberalismo de su padre, de hecho su hermano en los últimos meses o en los últimos años ha estado muy abanderado en cuanto al tema de poder revivirlo, de poder sacarlo adelante nuevamente, ¿qué piensa de él? Bueno, yo creo que él tiene argumentos válidos y lo que se ha dicho de que el nuevo liberalismo fue perseguido por el paramilitarismo y los narcotraficantes es un hecho, o sea, no solamente Rodrigo Lara, Enrique Parejo, Luis Carlos Galán fueron víctimas de ese flagelo, sino que además hubo decenas de concejales y militantes del nuevo liberalismo en el Magdalena Medio que fueron asesinados por esos grupos ilegales, entonces esa persecución que llevó a que le dieran la personalidad jurídica a la Unión Patriótica por la persecución que tuvo pasó de manera muy similar con el nuevo liberalismo, entonces hay argumentos para dárselo ahora, yo creo y lo he hablado con mi hermano que esa opción es interesante y válida sobre la base de que sea un proceso colectivo, no que sea un tema de Juan Manuel Galán o Carlos Fernando Galán, sino un proceso colectivo donde haya mucha gente joven, mucha gente nueva que se sienta digamos identificada con esas ideas o inconformes con el partido liberal, sí, inspiradas en lo que fue esa actitud rebelde pero responsable del nuevo liberalismo, el nuevo liberalismo fue un movimiento que se rompió con el partido liberal porque consideraba que el partido liberal se había desviado de su origen, pues ahorita está pasando un poco parecido en varios partidos, entonces sí hay un escenario interesante, pero repito, a mí me parece válido e interesante esa fórmula sobre la base de que sea un proceso grande, colectivo, de mucha gente joven que decida arrancar su carrera política para liderar cosas en diferentes escenarios, eso me parecería apasionante apoyarlo. Claro, usted menciona el tema de los tiempos y todo lo demás, de que hay que hacerlo con calma, con cautela, en fin, pero fíjese que hemos visto al senador Juan Manuel Galán desde hace ya varios meses, incluso desde el año pasado, antes de que se llevara a cabo la consulta del propio partido liberal diciendo que le sonaba, que a lo mejor le parecería interesante, entonces le pregunto qué es lo que tiene que pasar para que en definitiva digan, bueno, vamos a seguir adelante con este proyecto. Pues lo primero es que lo revivan, porque no existe todavía y el Consejo de Estado tomará una decisión y segundo, repito, para mí es importante ver, es interesante, pero sobre la base de que haya mucha gente que quiera apostarle a eso, yo veo un ambiente propicio, puede ser el nuevo liberalismo revivido por cuenta de una decisión del Consejo de Estado o puede ser una estructura nueva, crear un movimiento nuevo, yo no le veo problema a eso, lo importante es que esté inspirado por una forma de hacer política, por unos principios, por unos ideales, entonces bien sea el nuevo liberalismo o bien sea un movimiento nuevo, creo que si hay un espacio para una expresión distinta a lo que conocemos hoy en la política. En esta campaña surgió un movimiento, abre tus ojos, liderado por el ahora senador, quien pasaría a ser senador, David Barguil, también por el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, pero en definitiva lo que hacían era respaldar a Germán Vargas Lleras y decir, queremos también impedir, eso era lo que decían, que Gustavo Petro sea quien se suba a la presidencia. Sí, yo vi ese movimiento, pues es interesante desde el punto de vista de poner sobre la mesa digamos cosas que muchas veces quedan entre el tintero y la gente no las analiza, evidentemente Gustavo Petro en Bogotá, cuando uno lo oye hablar, uno cree que la ciudad pues quedó hecha un paraíso cuando él salió, pero pues muchas de las cosas que él dice no son ciertas, él dice que entregó una cantidad de colegios que no entregó, que entregó una cantidad de jardines infantiles que no entregó, que logró reducir ciertas cosas, por ejemplo, lo vi en algún momento hablar de los fallecimientos perinatales y diciendo que había bajado en un 70, 80% esos fallecimientos en Bogotá, falso, completamente falso, cambiaron la metodología y incluyeron, o sea, sacaron de esa medición la muerte, digamos, fetal hasta cierta semana de gestación, ya no se incluía en la misma cifra, solamente se incluía la otra, entonces claro, bajó drásticamente, no fue que bajó, fue que cambiaron la metodología, entonces es importante que los colombianos a los dos candidatos les pida que hablen con la verdad, que digan la verdad, que no le prometan cosas inviables y que no hablen de resultados que no han obtenido. Ahora ya para finalizar, por último, preguntarle por César Gaviria. Bueno, yo no he militado en el Partido Liberal, perdón, entonces no he estado ahí en esa discusión que han tenido allá ellos, pero sí me llama la atención, digamos que un candidato presidencial, bueno, primero no quisieron hacer la consulta que han debido hacerla, fue un error, claramente, no hacer esa consulta en marzo cuando la hicieron los demás. Cuando había ambiente político. Claro, cuando va a votar la gente, o sea, gastarse 40 mil millones de pesos en una consulta en noviembre, cuando votan 600 mil personas versus una consulta en marzo que vale menos y que votan 20 veces más, pues yo no entiendo cuál fue la decisión ahí. Segundo, pues todos los liberales han acusado al expresidente Gaviria de abandonar a Humberto de la Calle en su candidatura. Y tercero, pues cuando la derrota es la peor derrota que ha sufrido el Partido Liberal en su historia, creo yo, la peor, sacó casi menos votos Humberto de la Calle que en la consulta que él hizo en noviembre cuando no votó nadie, pues salen corriendo donde el candidato ganador que, digamos, tiene posiciones muy distintas a las posiciones que ha defendido el Partido Liberal. Entonces, pues yo sí veo eso como incoherente, no me parece coherente. Yo creo que la política colombiana tiene que avanzar a que porque un personaje o un grupo político va a ganar las elecciones, todos nos vamos para allá, eso no es coherente, eso no es coherente. La política necesita es que la gente diga no, nos derrotaron, tiene una posición que plantea esto, respetamos esa victoria, la reconocemos, vamos a trabajar para que nuestras posiciones que no son las de ellos sean mayoría algún día y para eso tenemos que trabajar duro, convencer gente y demostrar que somos la alternativa viable. Y no salir corriendo a sumarnos al triunfo. De hecho, el tema de la coherencia lo mencionó mucho en su carta de despedida. Sí, porque me parece que los colombianos están pidiendo eso, están pidiendo coherencia, están pidiendo, bueno, si usted no está de acuerdo con algo, manifiéstelo, dígalo y actúe acorde con eso, no se quede callado, digamos, entonces, por conveniencia, porque es que resulta que va a ser el próximo presidente o ese grupo va a gobernar, entonces yo callo mis diferencias y me voy para allá, no, eso no me parece consecuente ni coherente. Es decir, en ninguno, sea Duque o sea Petro el presidente de este país, usted no va a trabajar para ninguno de esos dos gobiernos. yo repito, voy a trabajar en un escenario distinto, nuevo, ejercer control político desde el escenario en que se pueda y creo que eso es lo que requiere Colombia, que se apoyen las cosas buenas que haga el próximo presidente y se critiquen las malas. Bueno, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche en la otra cara de la moneda, ex senador Carlos Fernando Galán. Muchas gracias Laura por la invitación. A usted muy amable, a ustedes como siempre, gracias también por su sintonía con la otra cara de la moneda. Feliz noche para todos.